¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a lo mejor es expectativa porque yo no dejo de entrenar y el cinturón se tiene que quedar en casa, la casa se tiene que respetar. Diego, la organización del FFC siempre ha tenido problemas en encontrarte rival por tu alto nivel de competencia. Esta vez están trayendo un brasileño de un nivel superior a los anteriores que has enfrentado para que la tengas un poco más difícil y que haya un poco más de espectáculo. Y sobre todo el público, los fanáticos que siempre siguen tu carrera y las artes marciales disfruten del espectáculo. Pero tú como competidor, bueno, te sigas preparando de la misma manera, ya vas a preparar una estrategia para este rival. ¿Cómo vas a afrontar esta nueva pelea? No, definitivamente yo voy peleando y los profesores de los rivales me van estudiando como estoy peleando. Pero bueno, pues siempre afilando todas las disciplinas y esta vez, como todas, la vez siempre cambiando la estrategia y teniendo siempre una, dos, tres, cuatro o cinco cartas bajo la manga para causar un bonito espectáculo ese día y que la gente se vaya contenta, ¿no? Con el truco de Perú como tiene que ser. Diego, cuéntale a la gente, al público, quiénes están detrás de Diego Aquita, quiénes lo acompañan en los entrenamientos, día a día, tu soporte técnico. No, sí, estoy donde estoy por el esfuerzo de un equipo grande, uno de los grandes maestros, ¿no? Estoy entrenando con el profesor Jorge Linnéa, con el profesor André Tuzcov, con el campeón Fito Garrocal, con Carlos Acosta, ¿no? El profesor de Game Fight, este, y varios compañeros, ¿no? Como los hermanos Ambrosio, que lo ponen a la lucha límita. Efectivamente, yo tengo ya buen tiempo y en la trayectoria en Perú, siempre nos estamos dando la mano, ¿no? Como tiene que ser, para poder siempre tener logros y resultados grandes, ya que tanto necesitamos acá en Perú un triunfo, una alegría más para nuestro pueblo, que siempre necesita una motivación, ¿no? Diego, los brasileños, bueno, están muy atentos, ¿no? Tanto, en este caso, tu rival es de Brasil. ¿Qué le dirías a Van Damme, no? Ahí él va a estar, lógicamente, ya te está estudiando, está viendo tus videos en YouTube, todo, tus grabaciones que están ahí en las redes. ¿Qué le dirías a Ferreira Van Damme? Ferreira Van Damme, el 11 de diciembre vas a conocer al campeón de 66 kilogramos de Perú, y ese día te espera una dura pelea, este, vas a conocer toda la furia de Diego Aquita. Diego, bueno, finalmente, para ir cerrando la entrevista, nos hemos también enterado, ¿no? Que estás abriendo un nuevo centro de entrenamiento, cuéntale brevemente a la gente, a tus seguidores. Están todos invitados a participar de las distintas disciplinas que estamos inaugurando en el Centro de Artes Marciales, que se encuentra en Jesús María, Girón Huácar 16 y 17, es un bonito lugar, ¿no? Estamos manejando un lugar céntrico, estamos manejando capoeira, muay thai, yu jitsu, lucha, MMA, sanda, kewan, boxeo, ¿no? Tai kong do, kung fu para niños, etcétera, ¿no? Y todos están invitados, pueden entrar a la página de Facebook de Club Perú Fighting, ahí van a notar la dirección y todas las novedades y las ofertas, ¿no? Bien, entonces, ya lo saben, ya hay un nuevo lugar de entrenamiento de Diego Huerto, y también, bueno, regresando un poco al tema de lo que es su pelea, Diego Quita Huerto frente a Eduardo Ferreira Bandán, va a ser una de las peleas estelares del FFC 12, que se va a llevar a cabo este jueves 11 de diciembre en el Coliseo Rosal de Surco. Diego, tus palabras finales, por favor. Bueno, saludar a todo el público y esperarlos, ¿no? Que se me venga a alentar, a apoyar el talento peruano, tanto mis compañeros como la Irina Aspe, como Andrew Smith, ¿no? Y otros campeones más del evento. Van a ver bonitas peleas, bonitas estelares. Definitivamente es un espectáculo, ¿no? Que no da mucho que desear. Nosotros a nivel latinoamericano estamos, este, de pisándole los pies a Brasil, a nivel de exportación de peleadores internacionales de MMA, y con el apoyo de cada uno de ustedes y su participación, vamos a llegar lejos, como tiene que ser el esfuerzo en equipo, ¿no? Los invito a todos, pues, este, el 11 de diciembre, y, como siempre, voy a dejar todo en la colchoneta y voy a dejar bien en alto el nombre de Perú. El cinturón se queda en casa, arriba, Perú. Bien, señores, entonces ya han escuchado. Diego, quita huerto, promete entonces cerrar con broche de oro este 2014 con un triunfo y mantener su cinturón del FFC. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti, Carlos. Ya lo saben, FFC 12, este próximo jueves 11 de diciembre, Coliseo Rosal de Surco, la vende entradas en tu entrada de Plaza Bea y Vivanda. Ya. ¿Queda? Gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.